Y hoy por la tarde en el Estadio Félix Capriles de Cochabamba, Aurora y Royal Party se presentaron y jugaron el partido correspondiente a la fecha 1. Es el segundo juego que se disputa en estos días en el arranque de la temporada del fútbol en nuestro país. Jugadores de Aurora no pudieron ingresar al Camarín Sur debido a que les cerraron la puerta de ingreso al campo de juego. Está planificado venir, presentarnos, estar aquí en la fuente de trabajo y no se nos ha permitido el ingreso, así que no hay más nada que hacer. Aurora presentó plantilla juvenil y Royal Party equipo titular. Después de iniciado el compromiso, jugadores de la visita se sentaron de espaldas a los celestes en señal de protesta, pero después de unos minutos comenzó el fútbol. Al minuto 24, Carlos Mengar de tiro penal marcó el primero para Royal Party. A los 26, Rubirio Castillo puso el 2 a 0 de cabeza. Tomiano Bich aumentaba cifras al minuto 36. Nuevamente aparece Melgar al minuto 52 de tiro libre para el 4 a 0. El quinto gol llegó al minuto 59 a través de Pedro Siles. La media docena fue obra de Carlos Melgar a los 72 minutos. Dos minutos más tarde, Toni no repite la dosis marcando el séptimo tanto. Y finalmente Tabárez cerró cifras con este penal a los 89 minutos con la estrépitosa goleada de 8 a 0 al cuadro juvenil de Aurora cumpliendo la primera fecha del torneo. ¡Gracias! ¡Gracias!